Bueno y acá vamos con Tío Jorge de Transportes Puente Alto Litoral Para todos los amigos que nos ven en Facebook, que nos siguen en las redes sociales Un lindo viaje ahora al Quisco Comodidad, tranquilidad Llevamos una familia completa, casi 15 personas viajando al Quisco Usted recuerda que nos puede ver en la página de Facebook que tenemos Transportes Puente Alto Litoral junto al Tío Jorge Una persona confiable, seria Mira aquí está manejando En toda la seguridad, tranquilo, concentrado el volante Y vamos rumbo al Quisco Creo que está un poco nublada la playa Pero bueno, viajar acá cómodo, seguro, atendido por sus sueños Un gran saludo a todos los amigos que nos siguen y nos ven Y recuerden que en febrero se viene con toda Viajando en Puente Alto Litoral Transportes Puente Alto Litoral en Facebook, recuérdelo, véalo Seguiremos con más videos, más amigos Por las rutas de Chile, rumbo al litoral Con Tío Jorge, que va feliz, tranquilo Manejando Esto para todos los amigos que nos ven Gracias